Al vino tinto lo sigo desde pequeño Está en mi mente tatuado este sentimiento Con esta banda lo sigo a donde va Dame vino tinto una alegría más En esta campaña otra vuelta quiero dar Al vino tinto lo sigo desde pequeño Está en mi mente tatuado este sentimiento Con esta banda lo sigo a donde va Dame vino tinto una alegría más En esta campaña otra vuelta quiero dar Seguirte es mi vida Alentarte siempre En todas las canchas donde jueguen No hace falta nada en esta tribuna Junto a mi Tolima Al vino tinto lo sigo desde pequeño Está en mi mente tatuado este sentimiento Con esta banda lo sigo a donde va Ya me vino tinto una alegría más En esta campaña otra vuelta quiero dar Seguirte es mi vida Alentarte siempre En todas las canchas donde jueguen No hace falta nada en esta tribuna Junto a mi Tolima Junto a mi Tolima Al vino tinto lo sigo desde pequeño Está en mi mente tatuado este sentimiento Con esta banda lo sigo a donde va Dame vino tinto una alegría más Dame vino tinto una alegría más En esta campaña otra vuelta quiero dar Al vino tinto lo sigo desde pequeño Está en mi mente tatuado este sentimiento Con esta banda lo sigo a donde va Ya me vino tinto una alegría más